en la colonia altiplano de san pedro sula fue encontrado el cuerpo de un hombre a quien le dejaron un rótulo sobre su pecho el cual se leía con la siguiente distinción por ladrón le quitamos la vida según los vecinos de dicho lugar ellos escucharon algunas detonaciones de armas de fuego pero por temor no salieron y fue hasta en horas de la mañana que dieron aviso a las autoridades policiales cuando uno de los pobladores transitaba por el lugar y vio el cuerpo de inmediato los miembros de la policía nacional y militar llegaron a resguardar la escena del crimen la persona fue trasladada a medicina forense sin ser identificada ya que no portaba documento alguno además se produjo otro hecho violento esta vez en el sector de la colonia san francisco del ceibón en el municipio de choloma cortez siendo este el lugar en el departamento de cortez donde más hechos violentos están reportando y las incidencias de persona fallecida van aumentando cada día en los últimos días choloma ha reportado alrededor de unas 15 víctimas en término de ocho días es por ello que las autoridades policiales están incrementando las acciones policiales para intentar reducir estas cifras para noticia y les informó el de andino